¿Qué es la ley de la trampa? La fórmula Marcelo Rego, Fabi Martín, va a ser la fórmula que más votos va a sacar en San Juan. Ahora, lo que hay que dilucidar, si le vamos a ganar en la sumatoria con Uñag y Gioja. Entendemos que vamos a ganar. Pero bueno, es decir, es increíble que puede suceder que el que más votos saque no termine ganando. Entonces es una cosa que es inconstitucional. Pero bueno, todo esto lo ha ido haciendo el gobierno, cambiar las fechas de las elecciones, cambiar el sistema electoral, solamente con un objetivo. No el de mejorarles la calidad de vida a los sanjuarinos, sino perpetuarse en el poder, quedarse en el poder, ver cómo modificaba y manoseaba las leyes para seguir estando en el poder. Y son 20 años, ya está agotado el modelo, como lo he dicho recién, y hace falta la alternancia, porque la democracia es alternancia. La alternancia es saludable en toda sociedad. Y Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, entre otros. Pero bueno, es también una elección de corte netamente provincial. Puede venir alguna figura nacional, pero le hemos dado prioridad todo el tiempo a la parte provincial. Se están discutiendo cuestiones provinciales y municipales, y eso, ahí nos hemos enfocado. Es posible la visita, justamente el otro día estuvimos hablando con Marcelo. Es posible, no es seguro, pero es posible que alguna figura nacional pueda llegar a venir.